¡Buenos días, preciosuras! ¿Cómo estáis? Bueno, pues ya es jueves, sí, jueves. Espero que tengáis un día precioso todas y todos, ¿eh? Y ya acercándonos a fin de semana. Fin de semana, mañana jueves, mañana viernes y fin de semana. Ha pasado la semana muy rápido y más ha habido un día entre semana que festivo. Bueno, pues nada, ya sabéis que hay que empezar con energía, con positividad. Como siempre os digo, la cabeza tiene que tenerla ocupada, ocupada. Ahora ya vienen mejores tiempos, o sea, mejor clima. Ya ahora por la mediodía hace calorcita. O sea, yo cuando salgo de trabajar hace calorcita, se está súper a gusto ya. Yo ya me quito el chaquetón porque ya tengo calor. Ya mismo vamos en chaquetita. Hoy me voy a llevar, me voy a poner esa camiseta y me voy a poner una chaquetita fina debajo. Y cuando tenga calor ya me quito la chaqueta en la calle porque ya hace calor. Ya empezamos el clima bueno. El clima de poder salir, de ir para acá, dar paseitos, ir ya mismo a la playa. O sea que mejor clima imposible. Luego cuando ya viene grandísima calor, pues ya no apetece tanto. Pero de momento se está bien. Bueno, ¿qué voy a hacer? Mi café. Porque yo sin café, ya sabéis que no. Hay que tomarse el café de buena mañana. Un buen café, espumosito. Rico como nos gusta. Y nada. Bueno, antes de nada. Esperad, voy a calentar yo el café. Mi leche, querida. Ya he tendido la lavadora. Y me he hecho unas patatas hervidas para comer hoy. Esperad un momento. No sé si tengo yo café aquí. O no. Me parece que no. No, voy a buscar aquí a los cuenquitos. Esperad, sí. Ya tengo mi café aquí. Ya me lo voy a hacer. Bueno, quiero felicitar a Teresa. ¿Vale? Mañana día 6 de su cumpleaños. Y ya me ha dicho que si la podía felicitar. Ya sabes que encantadísima Teresa. Mis felicitaciones, felicidades. Que cumplan muchísimos más. Rudeadas de tu familia, de tus seres queridos. Y que lo pases genial. Mañana que disfrutes. Además te caen viernes. Qué mejor. Para irte por ahí a disfrutar. A cenar o a comer. O a hacer lo que quieras. O sea que disfrútalo. Y nada. Y si te hacen una fiesta. Pues a disfrutarlo. Comer una tarta. Todas esas cosas que se hacen. ¿Vale? Mil felicitaciones para ti. Peridiosa. Te mando un beso muy fuerte desde aquí. Y espero que lo pases genial. Ya me contarás cómo lo has pasado. Y lo que te han regalado. Claro que sí. Porque también uno espera unos poquillos de regalos. ¿No? Hombre a ver. No va a ser tu cumpleaños. Y no que no regalen nada. Un poquito de cosas sí. Porque a todas nos gustan que nos regalen cositas. ¿Vale? Bueno. Pues nada. Teresa. Un besito. Muy fuerte. Y que cumplan muchísimo más. Y yo aquí. Para felicitarte. ¿Vale? Bueno. Pues nada. Quedas felicitada. Y... ¿Qué os iba a decir más? Pues no sé. No sé. Ya no sé qué os iba a decir más. Que voy a desayunar. Que voy a desayunar. Que me voy a tomar un café. Y me voy a tomar un cachito de ese del pan que hice ayer. Que está bueno, ¿eh? Lo que pasa es que ya se pone, pues claro, de... Eso hay que hacer y comerlo en el mismo día. Porque es como cuando están buenos. Pero claro, ya los hice por la noche. Pues ya no tiene mucho chiste. Pero bueno. Me voy a poner aquí un poquito con vosotras. Y... Mi hijo se ha comido la mitad de uno. Y yo me voy a comer la mitad de lo que se ha comido él. ¿Ves? Está bien. Lo que pasa es que ya... Lo que voy a meterlo... No, no. No iba a meterlo un poquito en el microondas. Pero no. Está bueno. Pero... Hay que comer solo en el día. La verdad. Muy rico. Bueno. Pues ya voy a dejar. Porque no me voy a poner a comer aquí con el café. Y charrando. Un poquito. Tomar un gusto café. Yo con mi taza. Que tengo una fan de esa taza. Y otra de la del corazón con flores. A mi marivalme. Un besito precioso. De todas mis chicas. Ya veis chicos. Os quiero mucho. Y os he dicho que tengo que hacer un vídeo de saludos. Porque ya llevo mucho tiempo. Y mucha gente que me pide saludos. Gente nueva. O sea que... Hoy. A ver si tengo un ratito y lo hago. Bueno. Os dejo. Os mando un besito muy fuerte. Y luego nos vemos la tarde. Bueno. Mis preciosuras. Pues ya. Eso es una toalla. Es que... La novedad de mi hijo ha colgado ahí. Porque se habrá bañado y las ha dejado ahí. En vez de colgarse en un tendrete. Me las ha dejado ahí. De adorno. De adorno. Bueno. La cuestión. Que ya tengo todo el comedor. He limpio todo el polvo. La mesa recogida. Bueno. Tengo ahí unas cosas que recoger. He puesto el plumificador ahí. Bueno. La mesa ya la tengo toda puestecita. He aspirado. Que tengo el aspirador aquí. Y nada. Ya voy a sacar la ropita que tendí por la mañana. La voy a sacar ya. Y estoy haciendo... Vamos para allá. Mis preciosuras. Que ya estoy aquí. Que ya estoy aquí. Bueno. Pues estoy haciendo... Voy a hacer patatas rellenas. Nunca las he hecho. Pero... Pero... Las voy a intentar hacer. Son con carne picada. Cebollita. Todo eso. ¿Vale? Yo las berenjenas rellenas las he hecho muchas veces. Pero las patatas no. Entonces las voy a intentar hacer a ver qué tal me salen. Bueno. Que eso no tiene nada. Si es que eso no tiene nada prácticamente. Eso es una maravilla. Es una maravilla. Eso. Eso es una maravilla. Y por si alguna de vos... Ay, qué locura. Si alguna de vosotras está de oferta. He ido al día porque he comprado queso rallado y todo eso para gratinarlas. He comprado esto. He estado oferta. Estas a 75 céntimos. Que normalmente valen 99, ¿vale? Y esta a 75. Yo no sé si este estaba. Yo diría que estaba el verde. Yo diría que estaba el verde. Ay, casi no se ve. Estaba el verde y estaba el blanco. Yo diría que este no había. Yo diría. No lo sé. ¿Vale? Bueno, pues lo he comprado. Lo he visto de oferta. Vaya 99 y ahora vale 75. Ya os digo. Digo, pues nada. Voy a comprarlo. Y voy a poner eso en el trípode. Y voy a acabar de recoger. Aquí yo por cada hora. Aquí nada vendrá mi hija. Y ya querrá ponerse a estudiar. Que mañana tiene exámenes. Y entonces, pues... Voy a recoger el aspirador y todo. Que lo he dejado todo en medio. Y nada. Ya la casa más o menos la tengo organizada. Ya recogí la cocina antes. Bueno, recogí los platos y eso. Porque como me voy a poner a cocinar. Digo, es tontería que me ponga a limpiar. Entonces ya limpia. Es que yo la veo. Yo no sé por qué esta cámara. Yo la veo torcida. Aquí. A ver dónde está. Esperarse. Yo para mí que le falla de aquí algo. Es que no lo sé. Yo la cámara cuando me pongo a grabar la veo torcida. O soy yo que estoy torcida. O la cámara está torcida. Pero es que no veo el pirulín. Tiene un pirulín esto. Ya. Este aquí. Este. Este es para... ¿Lo veis? Pues hay que ponerla así. Yo creo más alta. A ver. Ahora sí que está torcida. Ahora sí que está torcida. Uf. Ahí. Es que tiende a torcerse. Yo no lo sé por qué. No me digáis. Pero ya no sé si se sabe. Bueno. Pues nada. Eso. Que me voy a poner a... Hacer las patatas rellenas. ¿Qué tal sale? Mis preciosuras. Que hay que inventar. Hay que innovar. Yo he hecho muchas veces las berenjeras. Y están buenas. A mi marido no le hace mucha gracia. La verdad se ha dicho. No le hacía mucha gracia. La berenjera. No sé. Pero digo. Voy a hacer la carnecita esta. Sí. Y nada. Y luego de aquí a un ratito. Hoy mirad. Estoy oliendo. El vomificador huele hasta por aquí. Huele súper bien. Hoy lo he puesto de frutos rojos. Y huele súper súper bien. Os animo a que lo compréis. Ese es de... Amazon. Comprároslo porque os va a encantar. Y las... Aceites esenciales son de... La Casa de los Aromas. En los chinos los encontráis. Hay de todos los olores. De limón. De naranja. De todo. En unos sitios valen más baratos que en otros. Por eso hay que averiguar en qué sitios están baratos. Yo por ejemplo los he comprado a 1,99€ en la Meridiana. O sea que cuando se me acabe en eso volveré. A una chica que me preguntó... Si... Si le ponía ambientador... Un ambientador que... A ver qué ambientador me dijo. Bueno yo que sé. Uno del Mercadona que tenía líquido que se lo echó. Yo no sé. Yo no lo he probado. Sí que sé que tienen que ser aceites... Eh... ¿Cómo se dice? Aceites... ¿Solubles puede ser? Sí. Los aceites tienen que ser solubles. Ahora no me sale la palabra. Pero bueno como... No me sale la palabra. Pero vamos que en el cacharrito lo pone. Yo no sé si a ti te funciona y huele bien la casa. Ya me lo comentó a mí que lo ponía. Si te funciona pues nada. A ponerlo. No pasa. Yo creo que no pasará nada. Yo siempre he puesto... ¿Aceites biosolubles? Ah no me sale la palabra. Después lo busco y lo digo. Pero... Vamos lo que os digo. Que yo siempre he puesto de esos. No he puesto... De otra cosa que no sea los que marcan. Porque eso también lleva una cosita abajo. A lo mejor eso va mal. No lo sé. No lo sé. Y tampoco sé si huele. Tú me puedes decir que tú me has preguntado. Ella me preguntó si los podía poner o si los ponía o algo así. No lo sé. Porque yo ya os digo que pongo los que he comprado. Que unos me gustan más que otros. De la casa de los aromas me encantan. O sea son los aromas que me encantan. Porque huelen súper bien. Y tampoco huelen tan caros. Si en cambio compré el de... El de... ¿Cómo se llama eso? El de muy mucho. Y a mí aquellos que no huele. No es que no me guste. Es que no huele. Entonces... Me gasté casi 6 euros. Y no huele. Bueno. Mis preciosuras. Pues os voy a dejar. Voy a ver si acabo de recoger todo aquello que me he dejado todo empantanado. Y luego volvemos. Tomando el café que estoy. Bueno pues... Viene mi hija. Y se quiere poner las uñas postizas. Las uñas de gel. Y entonces yo hace tiempo... Le escribí a una chica que vivía aquí donde yo vivo. Y me parece que estaba mejor de precio que en los chinos estos y en los centros de estética. Más barato. Lo que pasa es que en aquella ocasión al final nos la pusieron. Y ahora le he escrito a ver si... Está porque le piden... 35. 35 me parece que le piden por ponerse las uñas de gel. Uy, eso no. 35. Y entonces pues... Me he acordado yo de esa chica que tenía aquí en el... En el whatsapp. Digo, pues le voy a escribir. Y a ver... Me parece que tenía precios más asequibles. Pero vamos a ver si me contesta. Vamos a ver si me contesta. Y nada. Estoy esperando que se acabe de descongelar la carne. Además no voy a hacer las patatas tan... Tan temprano. Y... Pues nada de eso. Que... Nosotros vamos a hacer. Va a coger fuerza. Ya ha limpiado. Ya ha aspirado. Ya ha reducido la fauna. Ya la habéis visto. Ya ha recogido todo. Y digo, pues nada. Voy a sentarse 5 minutos a tomarme un café. Y ya está. Mis preciosuras. Así ando yo. Aquí. Tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Porque esa tarde no me he querido meter mucho en la cocina. De verdad es que después me se queda una cocina. Yo lo voy a decir, eh. Karina siempre dice que cuando hace un bizcocho. Hace algo. Dice que le queda como si le hubiera caído una bomba. A mí ayer por la noche me había quedado... Me había caído 7 bombas en la cocina. Eso era impresionante. Impresionante como me quedó la cocina. Yo... Sí, se cocina. Pero madre mía. Y mira que intento ir recogiendo. Voy recogiendo. Según voy haciendo. Pero un platerío ahí. Estaba ya... Anoche ya la cocina me tenía agobiada a mí, eh. Me tenía agobiada porque cacharro por todos lados. Hasta que yo recogí. Digo, madre mía. De mi alma. Ni que yo hubiera hecho aquí. Yo no sé. Yo no... Yo hay cosas que de verdad que me ponen de mal humor con la cocina. Y eso que ahora tengo en la babajilla. Que voy aclarando y metiendo. Aclarando y metiendo. Pero aún así. Yo no sé. Estaba en los mármoles. Es que estaba todo lleno. Todo lleno. Y yo digo. Pero qué es lo que he hecho yo de... Para que esté, este, 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 este desmadre en la cocina. Y a veces me da flojera. Sinceramente. Hacer cualquier cosa porque sé que se va a montar una. Que digo. Para nada que se hace. Se monta una en la cocina. Que luego te pasas dos horas recogiendo la cocina. Yo le digo. Hoy voy a descansar. Pero voy a hacer las patatas. Las patatas ya las tengo hechas. Las tengo ahí. Las tengo ahí escurriendo. Y que se me fríen. Porque... Imaginarse vosotros la que lío yo. Si meto la mano ahí con lo caliente que están. O sea que no tengo prisa. Porque tampoco las voy a hacer ya. Y ahora me pondré a hacer la carne. Bueno, primero voy a rallar la cebolla. Y la voy a sofreír. Y luego ya pondré la carne y todo eso. Y luego pondré a hacer lo que es el relleno de... Bueno, y luego la patata es que también... ¿Cómo se llama eso? Ahora no me sale. Como hacerlo tipo puré. Para meterlo. Porque va el relleno y encima va la patata. El relleno de la patata. He hecho tres... ¿Tres patatas o cuatro? Tres. Porque como son dos pitades... Pues ya tenemos. Mi hija seguro que no quiere comer de eso. Pero bueno. Pero vamos que tiene que ser bueno. Tiene que ser bueno. Y nada. Y... Pues eso. Que me voy a poner a recoger la compra... La... Lo que he hecho de compra. Y nada más. De aquí estoy yo. De aquí estoy yo. Hoy dije que quería saludar. No sé si... Ah, mira. Me habla la señora. Ah, mira. Solo hago gel 20... Y semipermanente es 15. Pues no me parece nada caro. Le piden a mi hija 35 euros. Ahora se lo voy a decir. ¡Vero! ¡Vero! Espera. Que habla con ella. Bueno. Pues ya está. Ya he hablado con ella. Ahora le he dicho que me ponga alguna muestra de las uñas y eso. Pero de momento no me ha contestado. Y si vive aquí. Porque yo para mí que vive por la zona. Porque yo la cogí por eso. Yo no sé si es que lo viene en algún anuncio. O mire en milanuncios.com o en Wallapop. En algún sitio la encontré ya esa chica. Y me parece que era de la zona donde yo vivía. Incluso venía a casa a hacértelas. Pero vamos. 20 euros. Yo cuando me las ponía. Que yo me las he puesto dos veces las uñas. Y... Y vaya glorias a un sitio que había. Que ahora no sé si está ni si no está. La verdad que no sé decir. Porque no lo sé. Ya lo quitaron todo. Pero a mí me iba muy bien. Y me costaba. Me parece que eran 20 euros. Que era el principio de todo. Y trabajaba yo en el hotel. Sí. Con el más o menos. Me las puse dos veces. Pero... Yo como trabajo mucho con cajas. Y todo eso. Cogiendo cosas. Pues entonces me golpeaba. Me hacía muchísimo daño. Entonces opté por no... No hacérmelas más. Digo no me las hago más. Porque me voy a hacer polvo. Es que me hacía daño. Me hacía mucho daño. Cada vez que me metía un golpe. Un daño en la uña. Durarme me duraron. Porque me las supe que quitar yo. Pero que me refiero. Y te duran un mes. Más o menos. Un mes. Porque a mi enseguida. Al media se me veía lo que es la mía. Y la de gel. Pero... Bien. Yo me las hacía de manicura francesa. A mi me quedaba muy bonita. La verdad que te hace una mano muy diferente. Una uña arreglada. Te hace una mano muy bonita. Para mi punto de vista. Yo donde hay una mano arreglada. Con su manicura francesa. O pintaditas. Yo lo veo así. Pasa que yo con el trabajo que tengo. Cuando no trabajo. Pues las manos me las noto yo mejor. Pero cuando estoy trabajando. Pues las llevo hasta desconchadas las manos. Hay las manos. Las uñas. Pero... Trabajando es que no se puede pedir más. A mi ella me ha contestado. Ah, mira que bonitas. No, 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 no. Ahora lo enseño Mirad que bonitas Las uñas de los pies Hombre, te hace un pie súper arreglado De verdad que sí No, pero ya es que en de las manos Es que el brillo que tiene todo Es que está muy bien Bueno, mis preciosas, os voy a dejar Y luego seguimos Bueno, pues ya estoy haciendo el sofritito Le he puesto el tomate La cebollita ya la puse a principio Y aquí tengo la patata Vale, que ya las he vaciado A esto le he puesto un poquito de pimienta Y Un poquito de pimienta Le he puesto a sal Y ya está Vale, y el tomate Bueno, pues esto estoy haciendo ahora Estoy haciendo bien la carne Ya no voy a estar cruda Y ahora cuando las vaya a montar Os lo enseñaré Para que lo veáis De momento estoy haciendo el sofritito Y la carnecita Vamos Lo veis las patatas Las tengo Las tengo ahí ¿Veis vacías ya? Ahí las tengo Y luego ya tengo que Esto hacerlo tipo puré Que es lo que estoy haciendo ahora Tipo puré ¿Veis? Zafándolas Aunque están bien blanditas O sea que tampoco va a costar demasiado hacerlo Y luego esto se pone encima de la patata Encima de la Primero se pone la carne Y luego se pone esto Y luego ya se pone el queso Así 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 Bueno Pues así Así estamos mis precesuras Bueno Se puede hacer también con un tenedor O con las cucharas que están muy blandas Entonces Tampoco cuesta nada hacerlo Y luego bueno así está quedando vale ya he dejado estas dos para que veáis como lo relleno esperad a ver si a ver lo voy a poner así no veo mucho vale le pongo la carne picada primero ya está no pongo más porque si no no me va a llegar para para todo mirar veis ya le pongo la patata no sé si me estáis viendo pero vamos yo creo que si no 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 me estáis viendo mirar vale está muy bajo ahora si ya si uy está el mármol limpio así y ahora voy a ponerle un poquito más porque vale pues ya está y ahora la pongo aquí y le echo el quesito el quesito así esto va a quedar muy bueno mis quesuras esto va a quedar muy bueno vale y ahora está ya última y ya voy a echar lo que queda aquí pero es que no me veis bueno pues ya al final sobra hasta un poquito porque he querido dejar he querido dejar porque parece que no me va a llegar guay que se me cae bueno pues ahora vamos a mirar la patata es muy fácil de hacer no tiene nada nada de nada así bueno pues al final sobra un poquito de todo carne picada vale pues ya está y es que se cae el queso por los laterales bueno así tengo aquí un un regalero pero bueno voy a intentarlo no pasa nada bueno pues nada mirad ahora lo voy a meter en el horno y luego pues os enseño el resultado final preciosuras que ya no se grabó más estaba yo pensando ahora ha habido una 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 de las chicas espera te voy a decir como se llama porque dice que le dé la receta yo la receta si queréis la doy no vais a entender la letra porque yo la cogí muy rápido y escribo muy malamente no malamente sino que no se entiende la letra ah es que no la he registrado con el nombre nada más que tengo el número bueno ella me dice que le dé la receta así o sea en foto yo por mi no hay problema pero no vais a entender nada os lo digo porque la cogí muy de prisa la cogí de youtube yo si queréis os la vuelvo a explicar vale a ver donde la tengo la debo tener guardadas pero mira la mitad de las cosas no la vais a entender bueno es que está escrita además en una hoja cualquiera que pille vale entonces yo si queréis os la vuelvo a decir yo pues no tengo problema son para las chicas que no le ha quedado claro 500 gramos de harina común 150 gramos de azúcar una pizca de sal dos huevos 100 gramos de mantequilla 125 mililitros de leche tibia 30 gramos de levadura fresca vale de esas que se venden en Mercadona o en Mercadona o en Lidl la venden Lidl también vale para la cobertura que es la parte de arriba vamos a necesitar 90 gramos de coco rallado un huevo dos cucharadas colmadas de azúcar un huevo para pincelar los panes y azúcar glass vale ahora como se hace colocamos en un recipiente alto la levadura la leche tibia y también dos cucharadas colmadas de harina lo batimos super bien o sea super bien batido y lo dejamos reposar en un sitio que esté cálido o sea que sea un ambiente cálido que no sea frío ni en corrientes de aire durante de 10 a 15 minutos vale lo ponemos ahí yo lo dejé ahí al lado del fuego así un ambiente cálido vale la cocina en un sitio que sea vamos que no entran corrientes de aire vale lo dejamos entre 10 y 15 minutos que eleve mientras tanto vamos preparando ponemos la harina en un bol las dos cucharadas colmadas de harina son de la harina que ya hemos pesado vale de los 500 gramos de harina común de ahí se sacan dos cucharadas colmadas vale para lo de la levadura vale como se hace colocamos ah no sé lo he hecho ponemos la harina ahora aparte dejamos reposar lo de la levadura y nos vamos a la harina ponemos la harina en un bol grande lo abrimos como un volcancito en medio un hueco en el centro y le incorporamos la mantequilla derretida dos huevos el azúcar y también agregamos la mezcla de la levadura y espera que espera espera bueno mis precios pues me voy a despaquillar ya porque ya es tarde y son casi las dos hoy me he entretenido ahora de la cuenta y si no mañana es que me me cuesta la mismísima enfermedad mirad os voy a enseñar este ahora me estoy maquillando con este con el otro depende ¿no? este es de espuma de la marca Bunte y mirad espera que ay me pica la nariz a mi siempre me pica la nariz mirad espera a ver si puedo yo mirad esa espuma esa espuma esa espumita espumita bueno pues ya me voy a despedir os voy a mandar un besito muy fuerte aquí entre espumitas y y ya nada nos vamos a ver mañana ya lo sabéis en un nuevo vlog yo mando muchos besitos mañana saludaré sin falta porque hoy no saluda al final entre una cosa y otra pero ya mañana como viene estoy yo más relajada que ya me inventaré yo algo para hacer como siempre pero bueno pero intentaré saludaros en cuanto venga tengo que hacer eso y tengo que hacer un vídeo de productos terminados porque tengo el bolso que tengo los productos madre mía lo de lleno que lo tengo entonces ya mañana sin falta lo que ya haber hecho hoy pero hoy ya se me ha ido de las manos y no lo he hecho pero mañana sin falta lo tengo que hacer sin falta bueno pues aquí dejamos el vlog de hoy os mando un besito super mega fuerte y mañana viernes y mañana nos vemos hasta mañana un besito un besito